La verdad es que como hace muchos años que siempre tengo una fecha de entrega encima, ya olvidé los rituales y escribo todos los días donde me agarre. Intento a veces levantarme, ir a correr, me gusta correr, y de pronto en la carrera van apareciendo los textos, entonces al regresar me baño, me sirvo un café y es mi momento más productivo. De resto, como se pueda, donde se pueda. Son mis cuentos de maldad y uno que otro maldito, que son 20 relatos de seres malditos, traidores, mentirosos y asesinos, pero muy divertidos todos. Sí se nota, desde luego, no solo es la afluencia que es menor esta vez, no solo es que está redistribuida de manera tal que haya más espacios, sino a mí me sigue sorprendiendo, aunque la mayoría quizá ya se hayan habituado, me sigue pareciendo sorprendente mirar a las personas de ojos para arriba con la mitad de la cara y casi ver una cara completa hasta que parece ofensivo. Yo creo que es un fenómeno que no hemos calibrado lo suficiente y eso es lo que para mí es más extraño. A mí me gusta encontrarme a todo el mundo, la verdad. Lo mío es tirármelo a los abrazos a la gente. Ya no, ya pregunto si los puedo abrazar. Pero es un gozo, pues, es una alegría. Los escritores y las escritoras somos, creo que, unos eternos niños queriendo divertirnos y esto es la ocasión perfecta para hacerlo. Yo creo que soy tan poco interesante que no tengo enemigos, así que no ando evitando a nadie. Yo me encuentro con quien venga y abrazo a todo el mundo. El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, es una novela que tienen que leer porque relata el corazón de lo que está pasando con las mujeres en este país. Primero les diré, lean poesía. Lean poesía, lean poesía y ahí hay que leer a Federico García Borca. Después diré, no puedo evitarlo, Sor Juana, Inés de la Cruz. No se ha entendido, creo, ni valorado suficiente el peso de su obra y su enormísimo talento. Shakespeare, pero esa es una deformación mía porque yo entré en esta vaina leyendo teatro. Pessoa, Pessoa es que es un amor que yo tengo de hace mucho tiempo. Y qué más, bueno, quizás cerraré con algún otro poeta, Gonzalo Rojas. Es un poeta chileno que tiene una obra bastante interesantísima, Gonzalo Rojas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!